¿Cómo usar must en inglés? Part one. En esta primera parte vamos a aprender tres reglas muy importantes. Rule one. We can't modify must. No podemos modificar el verbo modal must. Siempre tiene que ir en su forma simple. Musting? No. Musts? No. Do must? Uh-uh. Musted? Wrong. Recuerda, el verbo tiene que ir en su forma simple, sin nada de adornos. Rule two. After must, we use the base form of the verb. Después de must, usamos la base del verbo. También tiene que ir en su forma simple, sin nada, nada de adornos. He must eats? No. He must eating? Uh-uh. He must eat it? Impossible. Y este es un error muy común. He must to eat? No way. Rule three. We use must with all subject pronouns. Usamos must con todos los pronombres personales. No cambia. I must, you must, he must, she must, it must, we must, they must. Part two. Ahora veamos los diferentes significados de must. Obligaciones. Obligaciones. We use must to talk about obligations. Usamos must para hablar debes usar un cinturón de seguridad cuando conduces. Must to wear? No. Keep it simple. Tiene que ir en su forma simple, sin nada de adornos. And this is an obligación. Esta es una obligación. He must pay rent on the fifth of every month. Él debe pagar el alquiler el día cinco de cada mes. Must to pay? No. Keep it simple. And this is an obligation. deduction. 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 We use must when we are certain something is true. Usamos must cuando estamos seguros que algo es cierto. Look at all that snow. It must be cold outside. Mira toda esa nieve. Debe hacer frío afuera. Must to be? No. Remember, you have to keep it simple. And this is a deduction. Esta es una deducción. Algo de lo que estoy segura es cierto. Her kitchen is beautiful. She must clean it every day. Su cocina es hermosa. Ella debe limpiarla todos los días. Must too clean? No. Keep it simple. And this is a deduction. Necesity. Necesidad. We use must when we want to emphasize necessity. Usamos must cuando queremos enfatizar una necesidad. Plants must have light and water to grow. Las plantas deben tener luz y agua para crecer. Must to have? No. Keep it simple. And this is a necessity. Esta es una necesidad. My son just fainted. Mi hijo se acaba de desmayar. Debemos ir a la sala de emergencias. Must to go? No. Keep it simple. And this is a necessity. Recommendation. Una recomendación. We use must when we want to give a strong recommendation. Usamos must cuando queremos dar una recomendación fuerte. Cuando estamos seguros de que es una muy buena recomendación. We must get together soon. I'll give you a call. Debemos reunirnos pronto. Te llamaré. Must to get? No. Keep it simple. And this is a strong recommendation. Esta es una recomendación muy fuerte. Estoy segura que es una muy buena recomendación. You must try these pancakes. You must try these pancakes. They're absolutely delicious. Debes probar estos pancakes. Están absolutamente deliciosos. Must to try? No. Keep it simple. And this is a strong recommendation. Prohibition. Prohibition. Prohibición. We use must not when we talk about something that is prohibited. Usamos must not cuando estamos hablando acerca de algo que está prohibido. You must not use your phone while driving. No debes usar tu teléfono mientras conduces. Must not. Aquí puedes usar una contracción. Al unir estas dos palabras obtienes la contracción mustn't. 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 You mustn't use your phone while driving. This is a prohibition. Esto es una prohibición. Está absolutamente prohibido. They must not talk to strangers. Ellos no le deben hablar a los extraños. Contraction mustn't. Mustn't. They mustn't talk to strangers. This is a prohibition. It's prohibited. Sigue practicando con este otro video. Y en los comentarios que están aquí abajo, escribe una oración usando must. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.